Tomará un poco más de tiempo a arreglar a Sonic, 14 de febrero de 2020. Ningún artista de efectos especiales fue dañado en esta filmación. Fue lo que tuiteó hoy Jeff Fowler, el director de la película, y ya tiene verificación en su cuenta de Twitter. Este video es traído a ustedes gracias a los señores oscuros de Patreon, y servirá para explicar qué significa este mensaje, y recordar lo que ha pasado. Pues bien, a principios de este mes, tras el rechazo del público por el trailer donde por fin conocíamos el diseño de la película, y en movimiento junto a la actuación de Jim Carrey, el director anunció que haría cambios. Gracias por el apoyo y la crítica, el mensaje es fuerte y claro, no están felices con el diseño. Esto va a ocurrir. Todos en Paramount y Sega están comprometidos para ser de él el mejor personaje que puede ser. Algo que tranquilizó a muchos, pues en su gran mayoría este diseño no era de su agrado. No queriendo decir claro, que no existieran estas personas a favor, o que les interesara primero la trama por sobre la estética. Ya que sus proporciones eran menos de caricatura y con un tratado más realista, pero que sin embargo se alejaba un tanto del carisma propio del personaje. Caso contrario de lo que sucedió con Detective Pikachu, que tiene rasgos realistas como su pelaje y detalles en sus ojos, pero conserva la esencia del material original, que trata de ser tierno o adorable, como lo es Pikachu. Sonic, por su parte, al menos en este póster se ve bastante bien, pero el movimiento o las escenas habladas fueron bastante criticadas. Con 31 millones de visitas, el balance entre dislikes y likes es bastante notorio. Sumado, además, que han sido distintas personas que han manifestado su preocupación por el film. Entre ellos, los mismos creadores del Sonic original, como lo es Yuji Naka, quien estuvo a cargo de la parte de la programación, y Naoto Oshima, quien hizo el diseño original de Sonic. De los cuales he hablado bastante en anteriores videos, y dicen claramente que no ven necesario que Sonic sea realista. Yuji, en particular, dio las gracias a todos los fans allá afuera, para hacer que se reconsiderara el diseño. Crédito que le entrega por completo a los fans del erizo. El poder de los fans es increíble, es bueno ir en esta dirección. Muchas gracias por querer a Sonic. Y esto es muy, muy importante porque se ha interpretado de muchas maneras, del que se hagan estos cambios y lo que significa. Por ejemplo, desde que este es un hecho histórico para recordar, pues es la primera vez que se logra, como comunidad de jugadores, hacer los cambios que se necesiten porque finalmente la película va dirigido a ellos. Pero también hay que decir que hay comentarios con otro tipo de énfasis. Como por ejemplo, uno más extremo, que esto ha sido producto de un público tóxico. Que nunca está conforme con nada y dañarán a la producción y artistas involucrados, porque se tendrá que rehacer y eso involucra más trabajo. Y se desconocen las condiciones laborales por las que pasarán. Y de eso trataré de explicar un poco este mensaje, pues han habido muchas críticas y comentarios sobre lo que pueda estar pasando dentro del equipo. Sin ir muy lejos, Rob Letterman, el director de la película de Detective Pikachu, empatizó con el equipo detrás del personaje azul. No me gustaría estar en sus zapatos, fue lo que dijo la revista The Verge. No hay una manera incorrecta de cómo hacer estas películas. Sería muy difícil para nosotros rediseñar algo. Pasamos años en diseñar todos estos personajes, antes de empezar a grabar. Cosa que explica con lo siguiente. Si estuviéramos un centímetro fuera de la posición de Pikachu, la actuación del actor Justin Smith estaría fuera del marco. Para nosotros sería imposible, pero eso no significa que no puedan hacerlo. No quisiera estar en sus zapatos. Esta es una situación muy complicada. Y esta fue una de las cosas que comenté en su día. La película para ser arreglada a tiempo, antes del 7 de noviembre, requeriría una cantidad de energía y trabajo increíble. Y aún así no podría ser suficiente, porque trabajar bajo presión, solo para llegar a la fecha, podría afectar y perjudicar el producto final. Cosa que sería razonable y justo retrasar la película para hacerlo lo mejor posible. Y ese es el caso que tenemos hoy. ¿Pero será suficiente el tiempo que se han dado? Esa es una pregunta importante. Con esto han salido algunas personas reconocidas para dar algunos cálculos. Juan Luis Sánchez es el supervisor de Alien Studios, la gente detrás de Pandington, un film de proporciones similares, ya que se trata de CGI realista enmarcado en el mundo real. Y como puedes ver, hay un cuidado parecido entre texturas, luces y pelaje. Entienden por lo que está pasando el equipo de Sonic, y han dicho lo siguiente, pese a que no tienen una vinculación directa ni con Paramount o SEGA o conocen gente del propio estudio. Si tardaron 9 meses en hacer el personaje, son 2 o 3 meses de rediseño, antes de volver a poner al personaje en acción. Ni siquiera puedo imaginar lo que están pasando por detrás. Esto último que dice, se refiere al temor de que el equipo de animación pueda tener una sobrecarga importante de trabajo. No significa que toda la película tenga que ser rehecha, al contrario, Sonic probablemente no esté listo mayormente. Es decir, quizás el resto del film quizás ni siquiera haya estado terminado, al momento de mostrar el tráiler. Luego tenemos las palabras de Derrick Barley, quien es un artista visual que trabajó en Power Rangers y Avatar. Y su testimonio es importante para entender cómo funciona la postproducción. Lo que son todos los efectos especiales y CGI. Que nos deja claro que muchas cosas fueron terminadas en los últimos meses, y, esto es clave, en las últimas semanas. Lo que nos da una idea que probablemente Sonic ni siquiera aún esté terminado al día de hoy. Y la idea de que van a tener que hacer todo desde cero, quizás no sea la correcta porque aún no se ha terminado. Cuando juntas todas estas ideas de cómo el estudio ha tanteado al público desde el primer minuto, ha sonado mucho una teoría que incluso aquí en los comentarios del canal ha aparecido, de que quizás todo esto ha sido una idea del marketing, y que el diseño bueno, por así decirlo, siempre existió. Y solo no han mostrado el diseño malo para llamar la atención. Cosa que también se preguntó en esta entrevista, y les pareció estúpido. Quizás algunos ejecutivos de marketing piensen que es una buena idea, pero no hay manera que un estudio gaste tanto dinero para hacer dos versiones del mismo personaje. Es una esperanza ciega que las personas se enojen lo suficiente como para hacerlos felices al final. Cualquiera que sea el caso, el film de Sonic se retrasará, y esta vez para dejar en claro que no se dañó a ningún artista de efectos especiales, por una sobrecarga de trabajo. Se tomarán el tiempo que necesiten. Creo que de todos modos habrá gente que se preguntará si es tiempo suficiente. ¿Lo será? Pues mira, Jeff Fowler ya ha tenido carta libre y permiso para retrasarla, y me imagino que habrá escogido un tiempo razonable. Pienso que no hay suficientes razones para preocuparse en ese sentido. Además, el público ha entendido esto como algo positivo. De llegar a necesitar más tiempo, quizás hasta un segundo de retraso sería razonable. Y atentos, porque ya no dan un guiño de que este Sonic va a ir por el diseño clásico, pues la imagen que coloca el director, que es una imagen oficial de la producción, ya muestra un guante y toques de caricatura. Por mi parte, solo espero que Sonic pueda tener una película a su altura, pues es un personaje muy querido e importante para este medio. Y me hace muy feliz saber que no tendrán que matarse los artistas digitales para lograrlo, teniendo hasta febrero de 2020 para cumplir con el rediseño. Pero dime, ¿qué piensas tú sobre todo esto? ¿Crees que es tiempo suficiente? ¿Esto beneficiará a la película? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y un saludo especial a la gente que me apoya en Patreon, ya que gracias a ellos este canal puede seguir sacando material como este. Eso ha sido todo por ahora y nos vemos en el siguiente video.